¡Cortes! ¡Que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más! Yo me regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo, te reclamas y te dabas a mi vida. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Yo te regalaba todo. Pero tú, ¿qué me has dado? Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir. Para extrañar las heridas, voy a buscar otro amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. ¡Suscríbete al corazón! 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 Yo te regalaba todo, con mi madre disculpía. Quería abrir los ojos. ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! Yo te regalaba todo, con mi alma disculpía. ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete!